Ya no llores mi Jesús Por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús Ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó Por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Hoy que habiendo sido infiel Me ha causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza En el dolor que te he causado Con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta Que esos serán mis pecados Oh Jesús mi Redentor Perdóname mi osadía Hoy llorando arrepentido Hoy llorando arrepentido Ya no llores mis fracasos Ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel Te he causado Te he causado tanta pena Sé que lloraste tristeza Cuando alguien se te aleja Cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Tengo sed de ti Señor Tengo sed de ti Señor Tengo sed de tu perdón Mi alma quiere estar contigo Tu agua necesito hoy Tengo sed de ti Señor Quiero que me limpie Quiero que me limpies Purifica tu todo mi ser Sanando todas mis heridas P Siendo de ti En este mundo de injusticia En este mundo de rencor, donde tu mandamiento a muchos se nos olvidó Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tu amor Y compartir lo que tu amor me dio, buscando siempre estar en ti Cada vez que estoy frente a ti, no puedo más que agradecerte Aunque no merezco tu amor, me esperas con los brazos abiertos En la alegría de verte y explotando de emoción Te abrazaré para siempre, te abrazo Señor Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tu amor Y compartir lo que tu amor me dio, buscando siempre estar Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tu amor Y compartir lo que tu amor me dio, buscando siempre estar en ti Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tu amor Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tu amor Y compartir lo que tu amor me dio, buscando siempre estar en ti Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tuодos Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tu amor Te dejo entrar en mi corazón, quiero vivir por siempre en tuallas El Espíritu Santo Y quiero vivir tu Evangelio Yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Ya no los llamaré servidores Si cumplen todos mis mandatos Serán para siempre mis amigos Y no tendré secretos con ustedes Señor yo quiero servirte Y quiero vivir tu Evangelio Yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Acuérdense de aquello que les dije Que el siervo no es mayor que su patrón A mí siempre me han perseguido Y a ustedes les perseguirá Señor yo quiero servirte Y quiero vivir tu Evangelio Yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Ustedes no me han elegido Fui yo quien se fijó en ustedes Pues quiero que produzcan mucho fruto Y este fruto permanezca para siempre Señor yo quien se fijó en ustedes Señor yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Señor yo quiero serte fiel hasta la muerte ¡Suscríbete al canal! Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro la belleza al dejar, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, 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 adiós. Adiós, Reina del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, Reina del Salvador, adiós, 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 adiós. el Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 oh Padre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús, adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 adiós del cielo, encanto, del universo, amor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor, adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Gloria al Señor, que esté en el cielo, gloria al Señor, que esté en la tierra, a los hombres de buena voluntad, te alabamos Señor, bendecimos tu amor, Hijo de Dios, eres tu Cristo, y estás sentado, a su derecha, paz. A las almas que, suplican perdón, te alabamos Señor, bendecimos tu amor, Santo Espíritu, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy. Oh Madre la más tierna, contémplame de enojos, y vuelve a mí tus ojos, con dulce sonreír. En este valle oscuro, sé tú mi luz, mi guía, y siempre, oh Madre mía, acuérdate de mí. Si ves que mis pasiones, mi espíritu oscurecen, y el mal por bien me ofrecen, y me arma la asomir. Si ves que ti, tú veo, y ves que no resisto, favor por Jesucristo, acuérdate de mí. Si ocultos enemigos, y malos compañeros, hipócritas y arderos, me quieren seducir. Si vieres que por ellos, dejaré el buen camino, por Dios eterno y trino, acuérdate de mí. Oh Madre la más tierna, contémplame de enojos, y vuelve a mí tus ojos, con dulce sonreír. En este valle oscuro, sé tú mi luz, mi guía, y siempre, oh Madre mía, acuérdate de mí. Oh Dulce Defensor Oh Dulce Consolador Oh Dulce Consolador Llena mi corazón Con tu preciosa unción Oh Dulce Defensor Dulce Consolador Llena mi corazón Con tu preciosa unción Sofro de vida Sofro de vida Sofro de amor Fuerza de lo alto Llena mi interior Sofro de vida Sofro de amor Fuerza de lo alto Llena Inunda mi interior Perlu son arme Arredo barme Señor Perlu son arme Arredo barme Señor Señor. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena, inunda mi interior. Ven a sanarme, a renovarme, Señor. 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 Ven a sanarme, ven a sanarme, a renovarme, Señor. Ven a sanarme, Ven a sanarme, siempre, siempre ofendemos a Dios, y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia, y disponernos a empezar una vida nueva. hoy, Señor Jesús, vengo ante ti, para alabarte, hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme, puedes cambiarme, sanarme, 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 Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sanarme, sanarme, Señor. Líbrame del mal, toca mi corazón, para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad, nos presentamos ante ti, ya conoces nuestros errores, te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor, y tu paz, y tu paz, cantemos. Sanarme, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sanarme, Señor. Líbrame del mal, líbrame del mal, toca mi corazón, toca mi corazón, para alcanzar la santidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es malo a tus ojos, yo lo hice. Piedad de mí, Señor Jesús, por tu bondad borrar mi falta, purifícame contra ti, pequeño, Señor Jesús. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Rocíame con agua y seré limpio otra vez, lávame y seré yo blanco cual la nieve. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Rocíame con agua y seré limpio otra vez, lávame y seré yo blanco cual la nieve. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Piedad de mí, Señor Jesús, por tu bondad borrar mi falta, purifícame contra ti, pequeño. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Rocíame con agua y seré limpio otra vez, lávame y seré yo blanco cual la nieve. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Haz que sienta el júbilo y el gozo una vez más, que se borre la tristeza de mi corazón. Haz que sienta el júbilo y la tristeza de mi corazón. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco hoy en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Santa Hija de Dios Padre, Santa Madre de Dios Hijo, Santa Esposa de Dios, Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, Virgencita linda, así como todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, me regocijo en alabar y entregarte mi vida, alma y corazón. No me dejes, madre mía, sosténme siempre entre tus brazos y mírame con compasión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía santa hija de Dios Padre santa madre de Dios Hijo santa esposa de Dios santo amén gloria al rey rey santo y justo gloria al maestro en su trono ención Cristo maestro digno de alabanza santo, santo gloria y honra a ti gloria al rey rey santo y justo gloria al maestro en su trono ención Cristo maestro digno de alabanza digno de alabanza santo, santo gloria y honra a ti gloria al rey rey santo y justo gloria al maestro en su trono en su trono ención Cristo maestro digno de alabanza santo, santo gloria y honra a ti gloria al maestro gloria al maestro Aunque pase por quebradas oscuras, aunque vivan mis momentos de duda Me sigues amando, me sigues amando Aunque caiga en mi misma pobreza y regrese a mis noches inciertas Me sigues buscando, me sigues buscando No me dejas irme lejos de ti, pues muy pronto vas en busca de mi Me refugias y me proteges en tu corazón No me sueltas ni me dejas caer Me liberas y me pides volver Como explicaba, incomprensible de tu amor Te apareciste en mi soledad Trajiste calma mi tempestad En lo terrible de mi obscuridad Brilló tu luz Y los recuerdos que me traen dolor Los atendiste con tu compasión Indescriptible es el universo de tu amor Incomprensible como me amas Jesús Aunque pase por quebradas oscuras, aunque vivan mis momentos de duda Me sigues amando, me sigues amando Aunque caiga en mi misma pobreza y regrese a mis noches inciertas Me sigues buscando, me sigues buscando No me dejas irme lejos de ti, pues muy pronto vas en busca de mi Me refugias y me proteges en tu corazón No me sueltas ni me dejas caer Me liberas y me pides volver Como explicaba, incomprensible de tu amor Te apareciste en mi soledad Trajiste calma mi tempestad En lo terrible de mi obscuridad Brilló tu luz Y los recuerdos que me traen dolor Los atendiste con tu compasión Indescriptible es el universo de tu amor Te apareciste en mi soledad Trajiste calma mi tempestad En lo terrible de mi obscuridad En lo terrible de mi obscuridad Brilló tu luz Y los recuerdos que me traen dolor Los atendiste con tu compasión Indescriptible es el universo de tu amor Incomprensible como me amas Jesús Incomprensible como me amas Jesús Incomprensible como me amas Jesús Sonido de Señor Por el Trineo Si y se me olvidó ؟ En lo буквamiento Ver cigarette Si ef twist Pened that Dive Be Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed, tengo miedo Sangre en el corazón, vuelan dudas Me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito, me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Y él, que no pienso y mi alma grita Escribete mi alma, que no pienso y mi alma GRIT Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorre Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame, que me llueve y me arraiga Ayúdame, que me llueve Gracias por ver el video